Tienes que salvar a un compañero. Si no, ya sé, porque Fran Dobla me salva, pues hoy en día lo mejor podría haber sido que estuviera en la calle. Para mí la que más me ha llegado ha sido María José. María José. ¡Esto te pongo! ¡Ah, toma cara! Yo salvo a María José otra vez. Una divina flor, dueña de mi amor. Y esa voz de Gilguero, ¿de quién será? Yo soy el favorito, digo, francesquito. Tú sabes que te quiero mucho. Feliz Navidad para ti y para todos los compañeros. Y darte un beso enorme, que estáis todos haciéndolos muy bien. Y Fran, en especial para ti que te cuides y que vales mucho y que ánimo que lo conseguirás. Muy especial María José para ti, ¿verdad? Yo la veo como una segunda madre, la verdad. Un besito. María José, ciertamente, Fran Iturá, y es muy especial, ¿no? Pero también es muy curiosa, porque Fran no deja de ser el más pequeño del grupo, ¿no? Sí, no deja de ser el más pequeño del grupo y por eso quizás yo tenga esa afinidad con él, porque yo aparte suelo ser muy madre. Entonces, cuando yo veo a alguien muy pequeño o tiendo a sobreprotegerlo, el porqué no tengo ni idea, pero me ocurre con él, con Mario, porque a Mario es para mí otro de mis niños. Me ocurre muchísimo con él, con Anaraida. O sea, Anaraida y yo somos dos madres. A ver quién puede darnos más de las dos, darnos cariño. Y es verdad y es cierto. Él mismo lo decía, ¿no? Que ve en ti una segunda madre. Sí, 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 totalmente. Qué bonito, qué bonito. Totalmente. Bueno, María José, no creas que Fran es el único que te ha echado de menos, porque a todos tus compañeros también les afectó muchísimo tu marcha, porque dejaste un hueco muy grande, María José, tan grande, tan grande, que no se ha vuelto a rellenar. Bueno, María José, cariño, aunque la vida de palos fuertes, muchas veces hay que tirar para adelante y hay que coger fuerza de donde no la haya. Tú sabes lo que nosotros te queremos y lo que te apoyamos y que siempre, pase lo que pase, esté aquí o no esté, me vas a tener a mí contigo. Que te he querido y que te he cogido muchísimo cariño y nada, que hay que ser muy fuerte y aquí estamos. Te mentamos todo durante todo el día, porque no nos vamos a olvidar de ti jamás. Que te he echado mucho de menos, que lo tienes para lo que necesites. La gente es guapa y algunas personas son más guapas por dentro y a lo mejor no se les ve. Y tú eres una vez. Que en tu mano esté la decisión, pero que esperamos que vengas tú y que no te quites tu puesto. Y que nada, que seas fuerte y que te querés un montón. Y que te esperamos pronto, que esto se va a quedar muy triste sin ti, porque eres muy especial. Que mucho ánimo y que vuelvas pronto. Por favor, un besito muy grande. María José, como ves, tu marcha entre tus compañeros pues lógicamente afectó muchísimo. Yo no sé hasta qué punto a ti te ha servido en este trance tan durísimo que estás pasando contar con su apoyo, con su cariño incondicional. La verdad que me ha servido de mucho desde el día de la noticia hasta el día de hoy. Todos me han apoyado incondicionalmente con sus llamadas, sus mensajes. Y hay personas que incluso muchísimo más del grupo. Porque con todos tienes afinidad. Por si es cierto que, por ejemplo, Anarayda, Fran se ha volcado conmigo, Mario, Jessy, Remedio. Entonces han sido gente que a mí siempre han tenido un momento para coger ese teléfono, mandarme un mensaje. En momentos bajos, pues animarme mucho, mucho, mucho. María José, a ti te dio tiempo a disfrutar de tu experiencia en Siamacopla. No. Fue muy cortito, demasiado cortito. Fue corto porque, claro, no podía disfrutar porque tenía miedo y entonces no podía. Es que era imposible porque ese miedo a mí me consumía. No era yo. Y además yo soy la propia la que digo cuando veo los vídeos. Digo, joder, si es que no se me ve ni disfrutar. Si es que estoy ahí cohibida, no soy yo. O sea que de alguna manera te puede haber quedado una deuda pendiente contigo misma, ¿no? A la hora de entregarte, de que veamos realmente a esa María José artista que todos los miembros del jurado, todos los que te han conocido, saben que está ahí dentro y que tiene que salir, ¿no? Sí, la verdad es que tengo una espinita todavía aquí grabadita. Pues, María José, durante estos meses has tenido una deuda pendiente, como estamos diciendo, con este programa porque no llegaste a cantar la última canción que te fue asignada y que te preparaste con muchísimo empeño. Bueno, días antes de marcharte de esa manera que tan disgustosa. Esa copla de la que estamos hablando se llama En el último minuto. Te voy a poner otro coplón. Si tú fueras o consiguieras ser en este programa la que realmente eres y que algunos sabemos quién es, pues esos coplones serían maravillosos. El coplón de esta semana se llama En el último minuto. Vale. Y cuenta un poco Rafael de León pues la historia de Juanita Reina. Esta semana con este tema pues voy a demostrar realmente lo que soy y hasta dónde puedo llegar con esto y con más. Marta Quintero y Manuel Lombo van a cantarnos la copla que María José había preparado para hoy. Dedicada a ella y con todo el cariño del mundo. En el último minuto. Bueno.